Y como el caso de Rosario Robles en nuestra querida Chayito, entre lo que dice la defensa, que esto es una persecución política, y lo que dice también el gobierno federal, encabezado por la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, dio a conocer precisamente que Rosario Robles Berlanga, que actualmente se encuentra presa en el penal de Santa Marta, Catitla, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, fue inhabilitada por 10 años para desempeñar cualquier actividad en el servicio público, esto debido a que falseó su declaración patrimonial, son las palabras de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval. Y por su parte, como ya le decía, la defensa de Rosario Robles ha dado a conocer que esto es una persecución política, porque ese falseo en la declaración de Rosario Robles es por un monto de 2.800 pesos nada más, y lo cual que finalmente es una determinación ridícula, porque contrasta con las omisiones verdaderamente graves de otros servidores públicos a los cuales no están persiguiendo. Gracias. 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 Gracias.